Hacer política en los sets de televisión es lo más fácil que hay. En tribunales y en los sets de televisión hacer política es lo más fácil que hay. El tema es cuando llegas al gobierno. ¿Hoy dónde se hace más política? ¿En tribunales? Sí, en tribunales. En tribunales y en los sets de televisión, que son lo que arma el dispositivo que después finalmente termina en los tribunales.